El ensayo de variedades de trigo de primavera, perteneciente a la Red Genuce, ubicado en Ciudad Real, provincia de Ciudad Real, realizado por el CIAC Chaparrillo del Iriaz. Trigo de primavera Ciudad Real, bloque 1, borde. Artur Nick, el eje acorazado, RGT Tocayo, el eje vencedor, eco de sal, RGT Rebujito, LG Baroja, borde. Trigo de primavera Ciudad Real, continuación, bloque 1, borde. Alfarrás. Zaidín. Rota. Acuna. Acuna. Épico. LG Garcilaso. LG Cernuda. Borde. Trigo de primavera Ciudad Real, bloque 2, borde. Vencedor. Vencedor. Arturnic. LG Acorazado. RGT Tocayo. Eco de sal. RGT Rebujito. LG Baroja. Borde. Trigo de primavera Ciudad Real, continuación, bloque 2, borde. LG Garcilaso. LG Cernuda. Rota. Rota. Épico. Zaidín. Rota. Alfarrás. Acuna. Borde. Trigo de primavera Ciudad Real, bloque 3, borde. Rebujito. Tocayo. Arturnic. LG Baroja. LG Acorazado. LG Acorazado. LG Vencedor. Eco de sal. Borde. Trigo de primavera Ciudad Real, bloque 3, continuación, borde. Rota. 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 Cernuda. Sumae. Izquierda. Aslae. Rona. Arucinoso. Cernuda. Oslao. Kesa. El vana. Baladu. Trigo de las 10 horas. Zaidín Borde Trigo de primavera, ciudad real, bloque 4, borde Baroja Eco de sal LG acorazado LG vencedor Artur Nick RGT tocayo Regujito Borde Trigo de primavera, ciudad real, continuación bloque 4, borde Zaidín Épico LG cernuda Acuna LG Garcilaso Rota Alfarrás Borde Borde